¿Qué onda, banda? Les saluda Ramey Cadenas y pues bueno, señores, sean bienvenidos a otro episodio más de Until Down. Justamente vamos a comenzar desde donde nos quedamos, señores, en el capítulo anterior. Sinceramente, no me acuerdo muy bien de todo lo que tengo que hacer en este desmadre porque, es más, ¿con cuál enciendo la luz o no tengo luz? A ver... Ah, ok, me equivoqué de botón. Bueno, ¿cómo les decía? La perega se me mata de un infarto esa madre, ¿eh? Sin nadie. Ahora estás con nosotras. Tu familia. ¡Muera de aquí! ¡Déjate en paz! ¡Aléjense! ¿Por qué no nos salvaste, Josh? ¿Por qué querías que muriéramos? No quería que murieran. Lo juro. Su madre... Aquí me van a volver a aparecer, güey. ¡No! 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 ¡No ¿Por qué no te quieres? ¡No! ¡No! ¿Por qué me hacen esto? ¡Déjenme en paz! ¿Por qué me hacen esto? Porque no nos salvaste, George. ¿Por qué querías que muriéramos? ¡Déjenme en paz! Madre mía, eso ya está demasiado hardcore, ¿eh? Es difícil creer que eso fuera una persona. Sí, quizá un minero. ¿Quizá era alguien que trabajaba en el sanatorio? Pasaban tantas cosas raras en ese lugar que no me sorprendería nada. ¿Qué clase de cosas? Alguien estaba capturando huéndigos. Los tenía amarrados y vi cosas muy jodidas. Vaya. Debieron escapar cuando volé a ese lugar. Buena jugada. Ok, yo no sé qué pedo con Josh. No sé si está alucinando, güey. O en realidad todo eso está pasando porque está cabrón ese desmadre. Eh, eh, eh. A ver, a ver, a ver. Algo en el suelo. Supongo que debe ser un tótem. El papán la está quemando la cabañita. Lleguerá. Pues bien, voy a entrar. Vamos, no pasa nada. ¿Seguro? Todavía no me muero. Y fue lo último que dijo. ¡Ah, mierda! ¡Holi! Hay alguien en casa. No, debe ser un pinche tiburón, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh, mierda! ¿Es eso? Sí. ¿Cuerpos? Sí. Son muchos. ¡Dios mío! Voy a vomitar. Espera, espera, espera un momento. Creo, creo que vi algo. No, 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 no. ¡Ya! No pueden darme órdenes. No pueden decirme lo que tengo que hacer. ¡Ellos! ¡No me digan lo que tengo que hacer! ¡Ya no pueden decirme lo que tengo que hacer! ¡Ya no me digan qué hacer! ¡Ah, ok! ¡Ok! Confíen ustedes. Confíen ustedes. Confíen ustedes. Creo que está alucinando. ¡Josh! Mike. ¡Josh! Hola, amigo. No, no me pegues, por favor. Estabas al límite. Ibas hasta arriba. Creímos que te habíamos perdido. Larguémonos de aquí de una vez. Bien. Josh, ¿tienes la llave del teleférico? Ah, sí. Toma. Bien. ¿Ves eso de allá? Hay una salida directa. Vamos. Josh no podrá llegar hasta allá arriba. Ok. Si me ayudas, puedo regresar y decirle a los demás que estamos bien. Sí. Sí. Bien. Regresa con Josh por el mismo camino. Te veo en el refugio. Ten cuidado. Tú también. Bueno, vámonos, maldito desquiciado. Güey, por el mismo camino no. Ahí había un wendigo. Ahí había un puto wendigo, cabrón. Por cierto, ahí en la jaula apareció la cabeza de... Creo que era... No tenías que pegarme así, amigo. Ah, sí. Disculpa por lo de antes, amigo. Creía que habías matado a Jis. Me equivoqué. Creo que era Sam. No sé quién era, pero alguien... Alguien. Digo, la cabeza de esa que mataron, pues, por mi pendejada. Por curioso. Por curioso. No quería... No quería que murieran. No, güey. Vamos a morir aquí. Ahí había un wendigo. No sé. No sé. Lo sé. Y al agua no, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Tiene que haber otra salida. A ver. No, 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 no hay otra salida. Carajo, güey. Entonces, ¿por qué carajos? Cuando abrí esa puerta me apareció el efecto mariposa como que había cambiado el rumbo de la historia. Si no había otro camino, o sea, tenía que abrir la puerta, güey. Ahí hay algo, güey. Ahí hay algo. Ya lo vi. Lo vi. No puede ser, pues, si eres idiota. ¡No! ¡No lo eres! ¡Real! ¡No lo eres! ¡No! ¡No lo eres! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Jéssica! ¿Eres tú? ¡Dios, Jessica! ¿Qué demonios te pasó? ¿Cómo es posible que sigas con vida? Informar, no estamos solos aquí arriba Preguntar qué pasó Mejor le informo, güey Algo raro pasa esta noche Alguien juega con nosotros aquí arriba No ¿Qué? No es alguien, más bien es algo Jessica, fue una noche muy dura Estás confundida No Te digo que... ¿Está bien? No, no, no pretendía asustarte Dios ¿Puedes moverte? Sí Vamos, Jessica Ok, putas, murió Josh, cabrón No mamen Es que... Güey Su verga Yo no quiero que muera nadie O sea, no es que esté feliz porque se está muriendo Ya van dos que me matan, güey No es que esté feliz porque me los está en mate y mate, cabrón O sea, larga, güey Yo que iba a saber que al abrir esa puerta iba a cambiar el rumbo de la historia Y Josh iba a morir Entonces, si me hubiera ido por otro lado Acuérdense que cuando bajé al agua había otro camino Creo que había otro camino, me pareció verlo Me pareció ver un lindo gatito Entonces, yo creo que si me hubiera ido por ese otro camino Tal vez Josh no hubiera muerto Pero bueno Verga ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar? Es más ¿Qué tal y... Si me iba por el otro camino También moría? No sé Es que este perro es... Este juego es impredecible Voy a correr, cabrón Se me había olvidado que puedo correr O sea, no correr Por dónde Eh, adentrarse Esconderse Vamos, Jess Tengo que esconderme Porque Jess sí que está Mediado Traumada No puede correr rápido No No No, no, no Voy a reiniciar esa madre Continuar No puedo reiniciar Güey, pero si yo no me moví, cabrón El puto control se movió solo Ustedes lo han visto Yo jamás me he movido, cabrón Jamás en la puta historia me he movido No, ya sé Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Ya sé Cierro aplicación y vuelvo a iniciar No quiero que mueran, güey Es que eso es una pendejada, cabrón Es una pendejada que hayan muerto de esa manera No, 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 no No lo acepto No lo acepto, güey No, y no hay opción Ahí está Para los que me preguntaban Lo acabo de encontrar Lo acabo de descubrir Porque la verdad es que ni yo sabía No hay opción De regresar al último punto de control Para evitar que pase algo No hay opción Si te mueres Te mueres Y punto No mamen Se los juro, güey Se los juro Por Dios, güey Por todo se los juro No moví el control, cabrón Me quedé completamente Ni respiré, güey Ni siquiera estaba respirando Con eso les digo todo A huevo Siguen vivos Venga Esa es la única manera de regresar al punto de control Mira esto Aquí hubo un desprendimiento Oye, ese no lo ¿Qué? Me caí Desde ahí ¿Desde tan arriba? Dios mío Pues ya somos dos Me caí en una maldita torre de vigilancia Estás para mí Y yo pensé que ese era como que dice otro camino, güey Yo dije, ya la hice, güey Es que mira, esta vieja no puede caminar rápido, güey No puedo correr porque esta vieja no puede caminar rápido Si tomo la decisión de correr Esta vieja va a morir, güey ¿Ve? Ya me la adelanté un chingo O sea, está súper, 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 súper atrofiada Si tomo la decisión de correr El guendigo igual nos va a alcanzar O por lo menos a ella y va a morir Pues lo mejor es esconderse Es más, ahorita voy a dejar el control en la mesa, güey Se los juro A ver Ya lo tengo en la mesa, pues Ya está en la mesa, eh Que quede claro Escóndete Vamos, Jess Ahí está Te duele Ay, tío Está bien Está bien Vamos, tenemos que hacer rumbo Hay que salir de aquí, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Jess Vamos, Jess Jess Ok No me estoy moviendo A huevo A huevo No iba a abandonar a Jessica Yo no soy así de mierda, güey La neta Yo no abandonaría a un amigo, eh Y mucho menos si está así de buena Escalar No, 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 saltar, saltar Son demasiados botones, güey No se mamen Si este es Sam ¿Cómo madre se llamaba la otra pendeja que murió, güey? O sea, la que ya me mataron, pues Camina raro, güey, ¿no? Como que da los pasos raros A ver si camino lento Ahí se ve como que un poco más natural Pero así Se ve bien forzado este pedo, ¿no? Bueno, por lo menos ya evité que murieran esos dos vergas Y es que, de hecho No debieron de haber muerto Eso fue error del juego El control hizo como que se movió Y en realidad Yo no apreté el botón de moverme Digo, el botón Yo no moví el juego El control, güey Ya ni sé lo que estoy diciendo, cabrón Del pinche coraje, pues Véanlo por el lado positivo Por lo menos vimos La manera tan brutal En la que murieron, güey Es una grosería Que hayan muerto De esa manera tan Diabólica, cabrón Ese juego desquiciado, güey Madre mía Madre mía Madre mía ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos, abran! ¡Chicos, están ahí dentro! ¡Déjenme entrar! ¡Sam! ¡Mierda! ¡Mike! ¡Dios mío! ¡Te ves terrible! ¡Estaría aún peor si nos quedamos aquí! ¡Vamos! Y no pregunta por Josh Si no lo sabes Mike estaba con Josh Por si no te acuerdas, ¿no? Así, ¿eh? ¿Qué? Mike, ¿qué le pasó a Josh? Lo atrapó ¡Más Dios! ¡Qué horrible muerte! No está bien ¿Qué crees que debemos hacer? Hay que ir al sótano Tal vez queda alguien ahí Bueno Recuerden que el tótem Decía que esta casa Estaba en llamas Era un tótem de fortuna Por lo tanto Me hace pensar Que tal vez La mejor opción Sea Prenderle fuego a la casa En algún momento No lo sé Pero bueno Lo vamos a descubrir En el siguiente episodio Señores Espero que estén disfrutando De este desmadre Y si es así Recuerden apoyarlo con su like Favorito Suscribirse Comentar y compartir También recuerden Seguirme en mis redes sociales Abajo en la descripción Van a estar los links Para que vayan Me sigan Y estemos en contacto Yo soy Rami Cadenas Ya saben que este pedo Es un Tiltdown Y nos vemos Hasta la próxima señores Chao